Bueno, aquí el profe de vuelta. No importa dónde estés viendo este video, ya sea en YouTube Short, en Instagram Reel, en un Facebook Story, en un Instagram Story, en un post de Facebook, donde sea que lo estés viendo, en WhatsApp, en Discord, donde sea que lo estés viendo, abajo, en el primer comentario o en la descripción del video, vas a tener acceso a nuestro Discord. La razón de este video es para poder explicarles a ustedes cómo entrar a nuestro Discord y cómo registrarse o cómo avisar que quieren participar de los torneos. Básicamente, cuando entran al Discord, van a ver solamente las reglas del colegio, van a leer las reglas que están aquí, van a reaccionar con un diamante colorado o rojo, como quieran decir ustedes. Una vez hacen eso, les va a asignar el rol de alumnos y ahí van a poder ver los canales generales para todo. En ese caso, van a venir a roles y van a ver aquí que hay mensajes en los cuales pueden reaccionar. Por ejemplo, si quieren participar de Home Run Derby o quieren recibir notificaciones de Home Run Derby, reaccionan con la bombita y automáticamente se asignan el rol de Home Run Derby. Cuando vayamos a jugar un Home Run Derby o a hacer algo, a notificarle a la gente que le interese los Home Run Derby, taggeamos al grupo de Home Run Derby y solamente ustedes reciben notificaciones. Igual con el video show, igual con las consolas, igual con los juegos en particular. Así que entren a roles, rápido que entren, entren a roles, reaccionan con la bandera del país de que vienen, para saber cuántos países tenemos. Después de eso, tenemos una encuesta ahora mismo que es para contar cuánta gente vemos que quieren participar en un torneo que vamos a estar haciendo de Home Run Derby. Va a haber premio, por lo menos creo que para los primeros cuatro lugares. Estoy evaluando si para los primeros ocho. Así que este torneo solamente se va a desarrollar y a organizar a través de Discord. Es importante que entren a Discord porque ustedes mismos pueden reportar los resultados. Anyway, eso lo discutimos después. Pero básicamente entren a encuesta y voten el uno. Hasta ahora tenemos 24 personas, como pueden ver, 24 personas que están interesadas en participar en el torneo de Home Run Derby. Con esto vamos a ir acostumbrándonos o practicando para crear otros torneos de dinero, competitivo, Home Run Derby, Clash Royale, Clash of Clans, lo que sea. Así que llegar al Discord, en la descripción del video está todo. Así que te espero acá. Gracias. 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 Gracias.